Música Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, seguimos construyendo la historia, seguimos vogando mar adentro, seguimos avanzando en medio de esta situación en medio de esta pandemia, hemos reanudado el tiempo ordinario. Jueves, hoy tenemos una fiesta hermosa, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nuestras felicitaciones a esta parroquia, Santo Domingo, sumo y eterno sacerdote, que Dios bendiga su feligresía, que Dios bendiga su parroquio, y que en el día de hoy todos los sacerdotes recibamos una bendición del sumo y eterno sacerdote, Jesucristo, Señor nuestro. hermanos y hermanas, siempre debemos pedir el don inefable del Espíritu Santo que nos conduzca a la plenitud de la verdad. La verdad, por ejemplo, del sacramento del orden, la verdad de un sacerdote, el seráfico padre San Francisco, tuvo esta gracia, él dice, el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que no quiero ver pecados en ellos, son mis señores. Francisco tenía una devoción, San Francisco tenía un respeto sagrado por cada sacerdote católico de la Iglesia Romana, porque él tuvo esta gracia de conectarse con la esencia del sacerdote y lo amaba, lo respetaba, lo veneraba, porque veía al sacerdote Cristo Jesús en cada sacerdote. le pidamos esa gracia, hermanos y hermanas, primero que los mismos sacerdotes podamos ver nuestra gracia, nuestra esencia sacerdotal, podamos conectarnos con esa gracia que el Espíritu nos dio el día de nuestra ordenación, podamos conectarnos con esa gracia de hacer presente a Jesús y de ser el mismo Jesús, hacer presente a Jesús y ser el mismo Jesús en el altar. Hermanos y hermanas, si un sacerdote se conecta en el Espíritu con su esencia sacerdotal, será un santo. Será un santo. Decía San Juan María un gran sacerdote un gran sacerdote santo. Dijo también San Pío de Petralcina, otro gran sacerdote santo. Los dos coincidieron en decir si yo hubiese tenido la gracia de comprender lo que un sacerdote en mi tiempo de seminarista jamás me hubiese ordenado. después de su ordenación los dos comprendieron la gracia de lo que un sacerdote y los dos fueron santos. Amado Jesús, bendice a cada sacerdote, bendícenos a todos que podamos comprender la grandeza del sacerdocio y ser santo porque te hacemos a ti presente en el altar y somos tú cuando celebramos los sacramentos sobre todo cuando celebramos el sacramento de los sacramentos la santa eucaristía. Bendice Jesús a cada sacerdote del mundo entero. Hoy la Biblia nos ilumina como siempre tenemos el texto de Lucas 23 27 le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Camino del Calvario una gran multitud y sigue a Jesús una multitud curiosa una multitud curiosa no tenían los sentimientos profundos de arrepentimiento solo estaban allí tal vez para alegrarse viendo la la muerte y el dolor de un ser humano pero había así un grupo de mujeres que se dolían y se lamentaban por él pero había en esa multitud un grupo de mujeres que se dolían y se lamentaban por él las mujeres recordemos hermanos hermanas que al pie de la cruz había un grupo de mujeres fieles fieles a su maestro en el momento más dramático más trágico de su existencia hermanos hermanas siempre digo que este siglo 21 tiene que ser el siglo de las mujeres este siglo 21 necesita una gran revolución espiritual y son las mujeres las llamadas a producir esta gran revolución espiritual esta gran revolución mística anímense mujeres vamos a caminar vamos a a vivir el evangelio de jesús con radicalidad con profundidad radicalícense mujeres e inspírennos que su vida de entrega de generosidad de oración de servicio sea permanentemente un foco de inspiración para toda la humanidad inicien y mantengan esta gran revolución espiritual que es la revolución que más está necesitando el siglo 21 bien tenemos la gracia la dicha de tener a jesús con nosotros el camino la verdad y la vida adoremosle con el corazón de una mujer con el corazón de su madre bendita y hagámoslo como ella siempre en espíritu y en verdad señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro señor mío y dios mío creo en ti y te adoro señor mío y dios 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 mío hoy jueves hacemos nuestra letanía de la Constelación de Amor dirigida a Jesús, respondemos, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Madre Tua y Madre Nuestra, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y Diana Custodio, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Francisco de Afrique, San Francisco de Salvo y Santo Domingo Salvo, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Juan de la Cruz, San Paco Alvarado y San Juan Bosco, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Antonio Abba, San Antonio María Clareza y San Antonio de Padua, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Ignacio de Ollora, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Joaquín, Santa Mónica y Santa Ana. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Agustín, San Martín de Ollora y San Martín de Ollora y San Martín de Ollora. Haznos partícipes de tu filiación divina. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado eterno y adorado Jesús, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado eterno y adorado Jesús, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado eterno y adorado. Amado eterno y adorado Jesús. Amado eterno y adorado Jesús. Amado eterno y adorado Jesús. Amén. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano Que habite este planeta tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén 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 Gracias por ver el video